Buenos días mis bellezas, ¿cómo están? Hoy estoy súper emocionada porque les voy a hacer un video de algo que es muy importante para mí, en lo que yo confío 100%. Ustedes saben que venimos hablando hace unos días de visualización, de manifestación y el día de hoy les voy a enseñar una herramienta supremamente poderosa que yo creo que ha sido vital en la consecución de todos mis sueños y son los mapas de los sueños, tableros de sueños. Desde que yo tengo más o menos 14 o 15 años, cuando descubrí el libro del secreto, que fue algo que marcó mi vida, más adelante les hablo de eso, aprendí como la importancia de la visualización, empecé a estudiar muchísimas cosas y decidí empezar a hacer tableros de sueños. Y para muchos de ustedes, pues no sé si sea de sorpresa, yo creo que yo ya se los había contado, pero muchas de las cosas que yo tengo hoy, materiales a nivel de pareja, a nivel de familia, yo las tenía plasmadas desde que estaba muy chiquitica en un mapa de sueños. Así que esta es una herramienta supremamente poderosa en la que yo tengo como toda la confianza del mundo, sé que esto, por llamarse inclusive mapa de los sueños, es casi que un camino que tenemos que seguir, que tenemos que trazar para llegar a los puntos donde queremos llegar. Entonces, el día de hoy les voy a enseñar cómo hago el mío. ¿Por qué hacer un mapa de sueños? Vean, hay otra práctica que a mí me gusta muchísimo, por ejemplo, y es escribir como cosas que quiero, cosas que deseo, pero digamos que el cerebro es muy receptivo hacia las imágenes, entonces lo que yo hago, que ya les voy a explicar cómo, es tener el mapa de los sueños que es muy gráfico porque consta como de fotos, imágenes de referencia, algunas frases cortas como de empoderamiento, y eso hace que tu cerebro vea con muchísima claridad, mucho más fácil y tenga siempre presente qué son esos sueños que estás trazando. Obviamente, algo también muy importante del mapa de los sueños es que lo hagas y que lo veas prácticamente todos los días, no haces nada así, haces el mapa de los sueños y vas y lo pones como en un punto en el que tú nunca estás, pues porque obviamente no vas a tener ese estímulo visual para que tu cerebro esté enfocado en ese mapa de los sueños. Hay muchas formas de hacerlo, tú lo puedes hacer directamente en la pared, lo puedes hacer en cartulina, inclusive he visto muchas amigas que tienen como un mapa de los sueños pequeñito en el fondo de pantalla de su celular. Todas esas herramientas son supremamente válidas, a mí me gusta hacerlas en un tablero de corcho, pues no sé por qué es como trabajo manual que me gusta hacer y por qué además me permite como enfocarme muchísimo en lo que estoy haciendo y ponerle realmente como atención, concentrarme en ese deseo que estoy pegando, específicamente en ese momento en el tablero, visualizarlo, generar como la emoción que me produce ese sueño que estoy plasmando ahí, intentar sentirme como si ya lo tuviera. Entonces, por eso me parece muy importante hacerlo como en un tablerito de corcho y también porque si, por ejemplo, muevo cosas de la oficina, de la casa, es muy fácil despegarlo, moverlo y no me toca volverlo a hacer de nuevo. ¿En qué momento hacemos un mapa de sueños? La verdad, en cualquier momento de la vida. Hay muchas personas que lo tienen casi como un ritual de año nuevo, entonces como que a final de año, a principio de año están haciendo su mapa de sueños de lo que va a ser todo el año. Yo la verdad lo hago en cualquier momento y lo que hago es ir actualizando los sueños porque, por ejemplo, hoy, no sé, digamos que es abril y a ti se te ocurrió que quieres algo nuevo, pues no necesitas esperar hasta enero para empezar a manifestarlo, así que yo lo voy actualizando constantemente, voy sacando cosas que se van cumpliendo y voy poniendo cosas que llegan como nuevos sueños. Quiero aclararles que, como en todo, tener el mapa de los sueños realmente no es como que tú haces el mapa de los sueños y ya, todo va a llegar por arte de magia. Recuerden que lo importante es que tú tengas como las metas fijadas, que tengas herramientas que te ayuden a visualizarlas y a recordarlas, pero tienes que hacer un trabajo duro detrás de para que puedas llegar a cumplir todas esas metas. Así que vamos a empezar, les voy a mostrar qué cosas necesitan para hacer su mapa de los sueños. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es que en algún cuaderno vamos a escribir una lista de deseos de cosas que queremos manifestar. Yo lo voy a escribir en mi iPad y le voy a poner al blog de notas el título lista de deseos para manifestar. Entonces aquí voy a empezar a hacer un listado de las cosas que quiero manifestar y que voy a plasmar en mi mapa de sueños. Yo no sé si ustedes lo saben, pero yo soy súper amante a los carros, entonces yo para este año tengo como meta comprar dos carros que han sido mi sueño hace muchísimo tiempo. Una Audi R8 último modelo y una Mercedes-Benz la clase G63. Entonces los voy a escribir en mi mapa. Un sueño en el que vengo trabajando súper duro hace mucho tiempo y yo creo que ya está a punto de materializarse. Es mi nueva planta, mi nueva bodega, mi nuevo lugar de trabajo. Yo llevo como casi que cuatro años desde que inicié este proyecto y obviamente por la pandemia ha habido cosas que lo retrasan, pero ya estamos como a punto, no quiero tener más contratiempos, así que lo voy a poner en mi mapa de sueños para manifestar que va a estar muy rápido. Algo que es súper importante para mí en la vida también es como digamos que no tener todos los huevos en la misma canasta, así que yo tengo ciertas inversiones en criptomonedas, por lo cual quiero manifestar que el Bitcoin va a alcanzar niveles históricos súper altos. Otra cosa en la que vengo trabajando hace un tiempo, lo he empezado a experimentar por los laditos, es sacar cursos de emprendimiento para todas ustedes que las ayuden en muchísimos ámbitos de los retos en los que nos encontramos día a día los emprendedores. Así que esos cursos, como los subo a la plataforma Hotmart, pues tengo como el propósito de seguirles haciendo cursos para poderlas ayudar con muchas cosas, entonces vamos a buscar algo para manifestar que voy a estar haciendo cursos en Hotmart. Gran parte del éxito en la vida es encontrar un equilibrio, por eso yo les recomiendo que cuando hagan un mapa de sueños no se enfoquen únicamente en las cosas materiales, sino en todos aquellos ámbitos de la vida pues que van a lograr que ustedes realmente sean felices. Por ejemplo, lo más importante para mí en la vida es mi familia, así que voy a buscar fotos de mi familia para representar que mi familia siga estando unida, que nos sigamos amando un montón, bueno, que todo funcione bien a nivel familiar. Absolutamente nada de lo que queremos lograr va a ser posible si no gozamos de buena salud. Es por eso que voy a poner imágenes que representen que tengo una buena salud y obviamente así como nada en la vida es regalado, uno tiene que tener hábitos que lo ayuden a llegar a eso, entonces voy a buscar imágenes como de ejercicio, porque aunque yo hago mucho ejercicio pues me gustaría tener hábitos de vida más saludables, por ejemplo alimentación, eso sí es algo en lo que yo fallo porque yo normalmente me alimento súper mal, entonces quiero tener mejores hábitos alimenticios, así que vamos a buscar imágenes que representen eso y vamos a poner en nuestra lista de deseos que deseamos gozar de buena salud. Aunque no sea 100% lo más importante, no podemos restarle la importancia que tiene el dinero, ya que el dinero nos permite obviamente estar bien en las otras esferas de nuestras vidas, es algo supremamente necesario y casi cualquier cosa que nosotros queramos hacer implica dinero, así que voy a poner imágenes que me ayuden a manifestar mucha abundancia. Voy a entrar un poquitico en cosas más específicas, entonces por ejemplo yo llevo un tiempo trabajando muy duro porque gran parte de mi plan de expansión está en expandir la empresa internacionalmente, así que empezamos con México, Estados Unidos y voy a buscar imágenes que representen que de Luchi, Kao, la receta CBD pues están expandiendo y casi que conquistando el resto del mundo. Como último elemento en mi lista de deseos para este año voy a poner que quiero viajar muchísimo, sola, acompañada de mi esposo, acompañada de mi familia pero quiero viajar muchísimo, pero póngale cuidado a esto porque no quiero viajar de cualquier forma, quiero viajar a los mejores lugares, quiero tener experiencias memorables de mi familia y de la forma más cómoda posible, así que voy a buscar imágenes que representen de la mejor forma ese deseo. En este momento yo acabo de terminar mi lista de deseos, para mí yo lo hago porque es la forma más organizada de hacer las cosas, teniendo ya una lista el próximo paso que vamos a hacer es que vamos a buscar las imágenes, ¿dónde las vamos a buscar? Podemos buscar en revistas, podemos buscar en Google, en Pinterest, podemos buscar en nuestro álbum de fotografías cosas que nos lleven como a ese deseo y vamos a seleccionar las mejores imágenes para cada deseo que hicimos en la lista. En este momento ya capturé las imágenes de mi lista de deseos, por ejemplo, este era el primer deseo que es un Audi R8, este es el segundo deseo que es la Mercedes-Benz clase G63, el tercer deseo lo saqué de mi álbum de fotos que es el estado actual de la planta de producción, entonces para manifestar que la quiero ya terminada y el cuarto deseo que es lo que les hablé acerca de las criptomonedas. Ahora, ¿qué se sigue después de esto? Imprimí todas las fotos que había sacado de la lista de deseos y aquí empieza todo nuestro trabajo creativo. Lo que vamos a hacer es que vamos a empezar a pegar cada una de las imágenes en nuestro mapa de sueños y les voy a decir algo súper importante, pónganle lo que les dije al principio, pónganle como intención, visualización, intenten sentirse cada vez que peguen una imagen como si esa imagen ya fuera de ustedes, como si ya tuvieran el carro, como si ya estuvieran saludables, bueno, lo que sea que ustedes quieran manifestar, intenten ponerle como esa emoción para que vayan practicando lo que es realmente la visualización y la ley de la atracción. Bueno, aquí yo ya acabé de pegar mis primeras imágenes, aquí lo que puse fue representar como lo de la familia que les conté que es mi pilar más importante, estamos mi esposo, yo, mi hijo mayor y estaba en embarazo de mi bebé. Aquí más arribita lo que puse fueron las imágenes que representan para mí lo que es la expansión internacional, entonces puse como un mapa del mundo, unas imágenes que son referentes a México y puse ahí como cositas que son referentes de Cava, de Delucci para representar en mi mapa de sueños pues que quiero expandirme internacionalmente, especialmente a esos lugares. Para pegarlos utilicé stickers pues que me gustan mucho, yo tengo esta cajita llena de stickers que normalmente pego como en mis diarios de gratitud, en mis cuadernos, en mis mapas de sueños, entonces por ejemplo este dice solo buenas vibras, a este le puse sueñalo hasta que lo logres, a este le puse tú eres tan amada, siéntete orgullosa de ti misma, este por ejemplo que lo puse en una foto con mi esposo dice tú y yo estábamos destinados a ser, pues como a estar juntos, entonces pongo como todas esas frasecitas, no solamente las imágenes que refuerzan lo que quiero transmitir o quiero sentir con cada imagen. En este momento bueno voy a pegar esta de la planta de producción que no veo la hora, por favor. Ah bueno y muy importante, hablando por ejemplo de los viajes, pegué aquí una imagen de mi Tomorrowland favorito, ese es como mi viaje de todos los años, me encanta, me hace súper feliz, así que quiero manifestar que voy a seguir yendo todas las veces posibles a Tomorrowland, así que pegué una imagen de ese viaje. Aquí uní también estas imágenes, entonces aquí está, estoy intentando representar lo que hablábamos un poquitico acerca de los Bitcoin y las criptomonedas y aquí tengo una foto de mis hijos que también están ahí como dándose un besito, esto es súper importante porque obviamente quiero visualizar como salud para ellos, así que aquí al lado voy a recortar esta imagen que representa como salud y la voy a poner ahí junto a mis hijos. Representando un poquito más lo de los viajes, voy a poner esta imagen por aquí que como pueden verla, es una mujer que está viajando súper cómoda en primera clase, así que representa totalmente lo que les dije. Voy a poner por aquí mi Audi R8 porque sé que muy pronto lo voy a tener y voy a poner por aquí mi Mercedes, digo mi Mercedes porque estoy segura de que lo voy a conseguir, esta es simplemente una herramienta para ayudarme, voy a poner por aquí estos dólares para representar la abundancia de la que hablábamos, también por aquí voy a poner este que es un billetico, miren qué lindo, de un millón de dólares, necesitamos muchos de esos. Y por aquí voy a recortar esta imagen que es como de una comida saludable, no muy provocativa para mí, pero recuerden que uno de mis propósitos es mejorar mis hábitos alimenticios, todo aquello que me ayude a ser más saludable, así que vamos a ponerla, vamos a ponerle buena cara a este tema. Y por aquí voy a poner esta imagen de una persona haciendo yoga para representar también lo mismo de los hábitos saludables que quiero fortalecer. Lo último que voy a poner, este para quienes no saben es como el loguito de Hotmart que es la plataforma educativa donde subo mis cursos, así que lo voy a poner por aquí porque espero poder estar compartiendo muchísima información por ahí con ustedes. Bellezas, así queda mi mapa de los sueños, esto donde lo pongo, lo pongo por ejemplo en la habitación, en la casa que obviamente todos los días entro y lo veo, en mi oficina que prácticamente todos los días voy, en cualquier lugar donde sea muy visible para ustedes que no vaya a quedar por allá aislado, ahí lo deben poner y esto les va a ayudar a mantener como vigentes en su cerebrito pues los sueños que quieren tener para que ustedes los tengan ahí súper presentes y sepan el camino que deben tomar. Y listas mis bellezas, esta es la forma en la que yo hago mi mapa de los sueños, es una herramienta de verdad supremamente poderosa que me gustaría mucho que ustedes implementen porque yo sé que ustedes lo van a amar y que las va a acercar mucho a su propósito de vida, así que la invitación del día de hoy es que ustedes realicen su propio mapa de los sueños y que cuando lo tengan listo le tomen una foto y me etiqueten en sus historias en Instagram, así que por allá nos vemos.